Encabeza el alcalde de Toluca, Fernando Zamora Morales, patrullajes y operativos en diversas regiones a fin de supervisar labores de vigilancia que realizan elementos de la Dirección de Seguridad Ciudadana. A bordo de una patrulla y en compañía del comandante, Miguel Ángel Martínez, el presidente municipal recibió el informe de los operativos de prevención de delitos como robo de vehículo, comercios y a transeúnte. De igual forma, pudo comprobar la operatividad de los grupos de WhatsApp que forman parte del programa Enlázate a la Seguridad. En este contexto, el alcalde verificó la coordinación entre personal de campo y las áreas del Centro de Mando Municipal y Plataforma México. Tras acudir a diversos servicios donde la ciudadanía solicitó la presencia de la policía, confirmó que el tiempo de respuesta es menor a los siete minutos. Lo anterior tiene como propósito ofrecer a los toluqueños a través de operativos y patrullajes una ciudad cada día más segura. Toluca, capital con valor.